Mención especial a Mejor Producción de Canal Comunitario, La Noche Más Oscura, Enlace Televisión Se han pasado 21 años, ese beso lo llevo aquí ¿Qué van a hacer? Es una masacre Enlace Televisión fue nominado en la versión número 38 de los premios India Catalina con la categoría Mejor Producción de Canal Comunitario con el documental La Noche Más Oscura Historia que narra como el 16 de mayo de 1998 varias familias de Barranca Bermeja sufrieron la desaparición forzada de algunos de sus familiares Como miembro del comité técnico desde hace algunos años es muy gratificante ver como en estos premios se hace una fotografía de lo que ocurre en la industria audiovisual del país y viendo como se va haciendo una gran evolución no solamente desde los canales privados sino también de manera muy particular en los canales públicos, en la televisión regional, en la televisión local con la apertura de nuevos formatos, nuevas narrativas, nuevos públicos a los que se llega y creo que es muy importante para todos nosotros y sobre todo para los medios de comunicación que se haga una pedagogía al espectador, al televidente colombiano para que encuentre estas múltiples alternativas, para que conozca estos productos de alta calidad que se están haciendo y que requieren un gran esfuerzo por parte de los productores de cada uno de estos canales Esta fue una producción de la Fundación Magdalena Medios de Comunicación y Enlace Televisión con el apoyo del Mintic La producción general fue realizada por la comunicadora social Sol Baños dirigida por John Agudelo y el guión y la investigación estuvo a cargo de Yanit Rueda Navarro Hoy estamos nominados, es importante, ya nos sentimos ganadores, ¿por qué? porque dentro de toda esa gran cantidad de producciones que hay a nivel nacional y competir en diferentes categorías y estar presente en una mención especial para Canal Comunitario es un excelente logro y desde ya Barranca Bermeja debe sentirse ganadora Los ganadores de las diferentes nominaciones se escogerán por medio de las votaciones que tengan a través de la página web de los Premios India Catalina Desde Enlace Noticias enseña cómo usted podrá votar Estamos muy contentos por esta nominación y creemos y estamos seguros de que además ustedes barranqueños nos pueden ayudar con su voto La forma de votar es muy sencilla, ustedes ingresan a la página ya sea por celular o por computador a la página premiosindiacatalina.com Ahí encuentran un botón que dice votación público ya sea en el celular en la parte de abajo o en la parte de arriba en el menú, en el computador Ahí ingresan y se registran, al registrarse les va a llegar al correo electrónico una clave para poder ingresar y votar, ingresan ahí nuevamente con su clave y buscan mejor producción de Canal Comunitario y le dan a la noche más oscura votar y listo, es muy sencillo La ceremonia de entrega de los premios se realizará este domingo 20 de marzo en la ciudad de Cartagena Este miércoles a partir de las 7 y 30 de la noche será transmitido a través de enlace televisión el documental La Noche Más Oscura para que si usted lo quiere ver se conecte y no se pierda esta gran producción audiovisual Cuando los tipos nos dijeron, todo el mundo boca abajo, todo el mundo boca abajo no miran a nadie, no miran a nadie Los paramilitares que iban buscando supuestamente a la guerrilla ellos sí tenían la cara tapada Gracias por ver el video